Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot. Muchos han sido los que han querido replicar el éxito de Avatar como el American Anime más exitoso. Desde la misma corra, She-Ra, Voltron o el legendario Kappa Mikey. Hasta este momento había pensado que el mejor en intentarlo había sido Voltron. Pero ahora que he visto los Thundercats 2011, es por lejos el mejor American Anime en cuanto a animación y dirección se refiere. Igualito. Sin embargo, ¿qué hay de su historia? ¿Es digna de su gran producción o merecía ser cancelada sin misericordia? Porque no era un rival para otro reboot de los Thundercats como Roar. ¡No, bacala! Veremos su historia completa y su final, así que empecemos de una vez con este resumen genérico de YouTube. Su primera historia, Augurio, se desarrolla en sus dos primeros episodios. Conocemos a un joven leono, directo heredero al trono de Thundera, su país natal, intentando ser un tipo de vigilante en secreto, de los bajos fondos de la ciudad. Para saber cómo vive su pueblo, en donde es la primera vez que lo vemos en acción contra unos delincuentes comunes con la ayuda de una misteriosa chica, Chitara. Uy, creo que ahora soy furro. Su padre, Klaus, lo pone a prueba en una batalla utilizando la legendaria espada del ojito, que ve más allá de lo evidente. La espada del Augurio. Sin embargo, cuando estaba a punto de graduarse, ve demasiado allá de lo evidente. Una imagen que lo paraliza, lo cual lo distrae. Su padre le quita su juguetito, ya que comprende que aún no está preparado para el trono. También andan por ahí los hermanitos ladronzuelos, felino y felina, haciendo de las suyas. Viejo, en serio. En esta simple escena se puede admirar el amor con el que fue hecha esta animación. Mientras tanto, Leono y su hermano Tigro se encuentran con los reptiles, enemigos jurados de los gatos, quienes están encarcelados. Sin embargo, ellos alegan que no han hecho nada malo, sino que simplemente robaban para no desmayarse de hambrita. Ya que los gatitos habían quedado con todos los recursos del planeta, mientras que para ellos solo quedan mugrosas migajitas. Esto hace reflexionar al joven Leono sobre qué clase de rey quiere ser. Se celebran juegos gatunos en memoria de un soldado caído, Panthro, quien se nos fue en una de sus muchas batallas. Tigro desafía a su hermano a una competencia que consiste en pasar una serie de obstáculos para tocar una campana. ¡Ja! Entendí la referencia, ya que Tigro está un poquito celoso porque él no fue elegido para ser heredero directo al trono en vez de Leono. Y este a su vez, está celosito porque sabe que Tigro es mejor que él en todo. Cosa que demuestra robándole el primer lugar y dejándolo de segundón ante todo su pueblo. No sé, yo lo pensaría a la hora de votar. El episodio termina con Leono defendiendo a los lagartos de una turba iracunda compuesta de su propio pueblo. Así que entre él, Tigro y Chitara, quien aparece misteriosamente de nuevo, hace mier a los pobres pobladores. Pero qué gran rey. Klaus se conmueve ante este acto tan noble de Leono y decide liberar a los reptiles como signo de paz entre especies. Y para que Leono no siga quebrando a su gente. Pero esa decisión al parecer fue una completa mier, la primera de muchas, de Leono. Ya que los lagartos liberados fueron a decirle a su gente que viniesen a atacar Thundera. Con el uso de tecnología super poderosa. Cosa que los gatos desecharon porque no entendían la tecnología. Hablando de malas decisiones, por lo que fueron superados fácilmente. Inclusive destruyendo a la tropa más poderosa de Thundera. Los clérigos, al que la misteriosa y poderosa Chitara pertenecía. Todos los sobrevivientes son capturados. Mientras que la última defensa de Thundera, su padre. Es traicionado por su más fiel general, Grun. ¿Quién estuvo sospechosamente con Pantro en la última pelea? Hmm, Gun le ofreció un trato a Klaus. La espada por Pantro. Quien ahora es un rehén. Sin embargo en otro plot twist, Pantro apuñala por la espalda, literalmente, a Klaus. Mandándolo al cielo de los gatitos. Sin embargo en otro plot twist del plot twist. Pantro no era Pantro. Sino que el mismísimo Murra, el inmortal. Disfrazado. Ya en su cautiverio bajo las manos de Murra. Y habiendo superado la pérdida de su padre. Tigro y Leono escapan junto a Chitarra. Aunque son detenidos por Murra. Quien a su vez, es detenido por el legendario. Thunder. Thundercats. Thunder. Thundercats. Oh. Sin embargo a Murra no le dejan decir su legendaria frase. Ya que justo llega el sol. Dándole oportunidad para escapar a nuestro trío de héroes. No sin antes que el también rescatado Yaga. Consejero de su padre Klaus. Declare a Leono como el nuevo rey de la desintegrada frontera. Quien le pide además que juntos a sus nuevos amigos. Hagan la main quest. De encontrar el libro. Del augurio. Para poder salvar a Funderra. De la dominación total de Murra. Y pensar que todo esto empezó por una mala decisión de Leono. La cual condenó a todo su pueblo. Que bueno que no sucede en la vida real. En su tercer episodio inicia la main quest. Encontrándose con dos nuevos integrantes para su party. Los pequeños que tienen más de 10 en ser amigos de lo ajeno. Para llegar al libro de los augurios deben cruzar el mar de arena. El desierto. Justo por ahí andaba un barco surcándolo. Perteneciente a los Zoras. Donde Leono aprenderá que significa ser un capitán. Y mandonear a sus marineros. Aunque al principio parece un buen capitán. Leono se da cuenta que su tripulación le importa 3 kilos de miércoles. Intentando sacrificarla si es necesario. Para lograr su cochino objetivo. De cazar monstruos marinos. Al final del episodio. Una mala decisión del capitán. Hace que este pierda la vida. Y el barco entero. Enseñándole a Leono el peso de una decisión. Sobre todo cuando eso va a afectar a tus subordinados. O tu pueblo. ¡Ja! Pero que conveniente. ¿Leono aprenderá su lección? Pues veamos. En el cuarto episodio empieza la primera side quest. De nuestros héroes. Cuando quedan atrapados. En un misterioso bosque. En donde habitan los kokiris. Aunque más que habitar. Ellos también están atrapados. En un pequeño mapa escrito en una hojita. El cual menciona como salir del bosque. Y alcanzar el preciado otro lado. El acantilado. Un maravilloso lugar legendario para los kokiris. Lleno de viento ascendente. Que los ayudará para flotar con el viento. Y ser eternamente libres. Leono se hace amigo de un pequeño kokiri. Enric. Que se convierte en su primer discípulo. Así que Leono será maestro por un día. Literalmente. Ya que las hojitas. Solo viven por un día. Pobrecitos. Pero bajo su perspectiva. Es toda una vida. Llena de aventuras. Leono decide ayudar al pueblo kokiri. A buscar su legendario acantilado. Así que durante el transcurso del día. Vivirán aventuras. Junto a su discípulo. Posterior amigo. Y gran aliado. Es aquí cuando pasamos de la leyenda de Zelda. A Evangelion. Porque Leono se pregunta. Que sentido tiene la vida. Reinos caen. Y nacen. La vida va y viene. Sobre todo. Si solo dura. Un día. Para empeorar las cosas. Leono se da cuenta que tal vez. El legendario acantilado no existe. Solo fue un mito creado. Por los antepasados kokiris. Para darles esperanza. ¿Cómo es que cambiaron esto? Por esto. Por obra y gracia del destino. Los lagartos siguen a los Thundercast. Al bosque. Pero como no pueden entrar. Deciden sacarlos. Quemando todo el bosque. El fuego hace que se forme. Una corriente ascendente. Dentro del bosque. Convirtiendo en realidad. La leyenda. Con esto los kokiris. Pueden flotar libres. Por ellos mismos. Excepto ya el viejo y cansado Henry. Quien se nos va. Para siempre. Pero se nos va feliz. Porque vivió su vida plenamente. Ayudando a su pueblo. A ser libres. Es entonces cuando Leono reflexiona. Que no sabe cuánto tiempo le queda. Pero que vivirá igual que Eric. Al máximo. Como si el capítulo ya no fuese suficientemente hermoso. Al final de este. Aparece un nuevo miembro para la party. El mismísimo Pantro. Quien en el siguiente episodio. Se muestra desconfiado ante el liderazgo de Leono. A quien no reconoce como su nuevo rey. Pero este le demostrará que es digno. Cuando lo acompañe en su side quest. Para encontrar. Zundorita. Un combustible universal. Utilizado en Zundera. En este caso para el autito de Pantro. Que quedó sin combustible. Ja. La vana del tonto. Durante esta side quest. Pantro recuerda otra de sus side quest. La cual le fue dada por Klaus. A sus dos más grandes generales. Pantro y Grun. Les encargo conseguir el famoso libro. De los augurios. En esta misión. Pantro y Grun. Se convierten en mejores amiguis. Hasta que el colmillo revela sus verdaderas intenciones. Arrebatarle el trono al rey. Para esto le cede su alma. Al mismísimo Munra. Liberándolo. De su eterno encierro. Para obtener un poder. Que le permita vencer a Klaus. Y a su mismísimo. Nuevo mejor amigui. Pantro. Cosa que hace ante la negativa de Pantro. Con respecto a unirse a él. Y a Munra. Por coincidencia del destino. Se encuentran con Grun. En la side quest actual. De la mina de Thunderita. Pero escapa como un cobarde. Dejando para pelear en su lugar. A un jefe de Mega Man. Zelda. Evangelion. Y ahora Rockman. Esta serie no me deja de sorprender. Leona derrota a Drillman. Él. Solito. Por lo que se gana el respeto a Depantro. Quien lo acepta como su nuevo rey. ¿Podría conducirlo? Ni lo sueñe. Mi rey. Lo que quiera mi rey. En el sexto episodio. Nuestros héroes llegan a su primer templo. Donde tendrán que pasar por diferentes obstáculos. Pero gracias a los. Lentes de la verdad de Leono. Con el que puede ver más allá de lo evidente. Bueno. Con este ítem puede hacer las tremendas trampas. Como encontrar switch secretos. Para poder avanzar. Donde tienen también inclusive que enfrentar al jefe de la mazmorra. Su primer enfrentamiento con Munra. Y su forma perfecta. Pero quien se derrite al tocarle la luz. Bueno igual. Es el jefe del primer templo. Tiene que ser fácil hongo. Como recompensa por superar el calabozo. No se habrán ganado un contenedor de corazón. Pero si el legendario libro del augurio. El cual estaba en blanco. Sin embargo se chupan a Leono. Hacia adentro del libro. Donde estaba Yaga. Quien envía a Leono a la vida de su antepasado. Leo. Leo. Leono. Ja ja. Quien estaba bajo el mando de Munra. Uuu. Este quería formar la espada más poderosa jamás creada. Fusionando su espada. Con la piedra de guerra. En esta visión también descubrimos. Que Munra utiliza a los gatos como leales súbditos. Ya que ellos. Era la especie dominante del planeta. Estando arriba de la cadena alimenticia. Ja. Pero mira esa referencia. Sin embargo. Leo estaba aliado con su noviecita. De ese entonces. En una rebelión contra Munra. Para liberar a los animales. Leo intenta detenerlo. Utilizando la recién forjada. Espada del augurio. Hasta que Munra le revela. Que aquella espada. Solo es una. De un cuarteto de equipamientos. Legendarios. Cada uno portador de una piedra especial. Tres de las cuales. Ya tiene Munra en su poder. Leo logra arrebatar una de esas piedras. Por lo cual ambos poseen dos. Lo que le da poder suficiente. Para obtener un nuevo power up. Sacado de las piedras. Con Leo como ganador. Munra se ve obligada. A retroceder. Siendo encerrado. En una habitación inaccesible. De la nave. De la cual Grun. Lo liberaría más tarde. Este Munra. Mete menos miedo. Que un chihuahua ladrando. La nave con furros estrella. Pero quedan suficientes. Sobrevivientes. Para repoblar. Ese misterioso planeta. Uuu. Y así fundar. Fundara. Con esta historia de origen. Leo no comprende. Que la única manera. De derrotar a Munra. Es reunir. Aquellas cuatro piedras. E incrustarlas. En su guantalete. Del infinito. En el episodio número 8. Es una side quest de relleno. Y a nadie le gustan las side quest de relleno. Bueno, bueno, bueno. Leo no pierde la espada de la guria. En una apuesta para ganar dinero. Y luego la recupera. Con la ayuda de un herrero conejo. Que le hace una nueva espada. Y le dice. Que es el gato el que hace la espada. Y no viceversa. Bla, 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 bla. ¿Recuerda los primeros capítulos. Donde Leono aprendió. La importancia. Y peso que tienen sus decisiones. Pues, ja. Se le olvidó. El 9. Es otra side quest de relleno. Pero ya tú sabes. Donde estaremos viendo la serie. Y estos episodios. En el número 10. Nuestros héroes llegan a la aldea elefante. Donde se encuentra la piedra del espíritu. Sin embargo. Los elefantes no recuerdan donde está. Leono usa su espadita. Para ver más allá de lo evidente. Pero como no tiene esa técnica perfeccionada. No puede encontrar el lugar exacto. Donde se encuentra esa piedra. En la aldea elefante. Los elefantes le mencionan. Que puede perfeccionar. Aquella técnica. En un bosque mágico. El cual no recuerda. Donde está tampoco. Ja, ja. Ya entendí. Memoria de elefante. Ja, ja. En el siguiente episodio. Leono logra recuperar. El poder de visión. De la espada. Ayudando a un pajarraco. A recuperar su bosque mágico. De balbados leñadores. Que extraían sus recursos. Más allá de su capacidad de regeneración. Se nos puso Mononoke ahora. Leona encuentra ahora. Así que sí. La piedra. La cual está en el plano astral. En el episodio número 12. Se cuenta una historia de origen. De la amistad entre Chitara y Tigro. La cual se remonta. Desde que eran unos cachorritos. Chitara quería entrar. A la guardia más poderosa. De fundera. Los clérigos. Lo del principio de la serie. Era poderosa. Intrépida y veloz. Pero le faltaba paciencia. Así que no le permitieron entrar. Ella toda rebelde. Dijo que no se movería de la puerta. Hasta que la dejasen entrar. Cuando estaba a punto de rendirse. Y desfallecer. Tigro le dejó una florecita. Para que mantenga sus fuerzas. Lo cual funciona. Ya que ya ve como Chitara al final. Si que tenía paciencia. Por lo cual la deja ingresar. Así es amigos míos. Aquí descubrimos que Tigro. Está enamorado de Chitara. Porque es. Inteligente. Veloz. Intrépida. Y está riquísima. Sin embargo. Leono también le tenía echado el ojo. Que ve más allá de lo evidente a Chitara. Uuu. Empezó la novela. Si ya tenían roces antes. Ahora. Se caen aún más mal. Traigan las galletitas. Leono regresa a la aldea de los Dumbos Doris. Para entrar al plano astral. Pero el elefante le advierte. Que tuvo una visión. Donde su hermano. Lo traicionará. Esta noche. Antes de la última campanada. De las 12. Aún así Tigro. No deja a su hermanito. Hacer esto solo. Así que lo sigue. Al plano astral. Este conflicto. Se resolverá. En el último episodio. De esta primera temporada. Entre hermanos. Mientras los hermanitos. Están perdidos. En el mundo avatar. La aldea de los elefantes. Está siendo rodeada. Por completo. Por el ejército de los lagartos. Y sin dos de los Thundercast. Esto se va a poner feito. El plano astral. Es un mundo. Donde toda tu mente. Y más grandes miedos. Son representados. ¿Quién lo diría? Por ejemplo. Aquí se exacerba. Al máximo. La enemistad. Que existe. Entre los dos hermanos. Trayéndoles a su mente. La primera traición. Hecha por Tigro de Cachorros. Luego de ver. La caída de Edgar. Se le ocurre. Una malvada idea. Hacerle lo mismo. A su hermano. Por eso se ponen. A pelear. Con la misma espada. Para ver quién es realmente. Merecedor de este honor. Y como una jugarrita. Del destino. De una sola patada. Tigro bota a su hermano. Al mismo pozo. De su flashback. En una referencia. No muy sutil. A. De ese espada. De esa espada. Cuando Leono. Pensaba. Que lo traicionaría. De nuevo. El flashback. Avanza. Y muestra. Que Tigro. Nunca lo abandonó. De verdad. Sino que fue. Por ayuda. Para rescatar. A su hermanito cachorro. Al mismo tiempo. Que Tigro. Lo salva. En la actualidad. Mencionando que a pesar de sus diferencias Nunca lo traicionaría Yo quería conflictos Entonces es cuando descubren Que quien estaba avivando su enemistad Era el mismísimo Munra Quien como saben no es muy Imbatible que digamos Sobre todo cuando León encuentra la piedra del espíritu Y lo manda a volar otra vez Esto ya se parece al equipo Rocket Así que al final no se traicionaron O eso diría Ya que al final del episodio Descubrimos que Chitara eligió a Tigro Porque nunca pudo olvidar la flor Que le entregó de pequeña Ahora es su turno de entregarle la Pero miren a Leono Un soldado caído La profecía se cumplió al final Estuvo ingenioso aquello Por parte de los guionistas Y así termina esta primera temporada Llegamos al primer episodio De la segunda temporada Nuevas alianzas Chitara y Tigro Andan todos de arrumacos Ui A lo que Leono le da su bendición A regañadientes Porque apenas se va su hermano Le dice a Chitara Que nunca la podrá ver Como amiga nuevamente A lo que a esta Se le caen las orejitas Munra tiene claro Que ni sus súbditos Son rivales para los gatos Y pasaron pura vergüenza En la primera temporada Así que contrata A dos mercenarios más Un macaco albino Y un lobo genérico mercenario Quien esta vez Si que si Son poderosos Ya que noquearon En un 2x3 A la parejita Y a nuestro violinista Leono Para su suerte Viene Pantro a rescatarlos Quien ahora tiene Bracitos de arms La siguiente historia Las pruebas de Leono Consta de dos partes En la primera Leono todavía está todo celosito Por el nuevo ship De la serie Chitigro Por lo cual decide Que es un buen momento Para descansar Lo que le facilita A sus enemigos El alcanzarlos Siendo Leono derrotado Nuevamente Pero esta vez Se nos va Al otro mundo Literalmente Sin embargo Uno de los poderes De la piedra del espíritu Es darle otro continué Al poseedor Sin embargo No será gratis Ya que Leono Deberá pasar Un sinnúmero de pruebas Si quiere recuperar Su vida Mientras que sus amigos Aún vivos Y con una sola vida Sin objetos tan convenientes Como la piedra del espíritu Deben recuperar La espada del augurio De la mismísima base De Munra Pero fracasan Y son encarcelados La prueba final De Leono Es una referencia Al primer episodio Un enfrentamiento Contra su hermano Lo que le enseñará A cerrar Las viejas heridas Y disputas Que tenían de cachorro Otra vez Leono recupera su vida Y logra recuperar También A sus amigos Y espada Derrotando a Munra Otra vez Cambia en el jefe final Por favor Y pensar que todo esto Ocurrió por culpa De otra mala decisión De Leono Recuerdan cuando Leono aprendió A El episodio Número 17 y 18 Son side quests De relleno Así que sigamos Pero ya saben En el pozo Nuestros héroes Llegan a un coliseo Donde A esclavos Se les obliga A pelear Para la Entretención Del público Una de aquellas Esclavas Es Pumira Una de las últimas Sobrevivientes Del segundo episodio De la serie Lo cual Les recuerdo Que es completamente Culpa de Leono Y Pumira Se lo restriega Muy bien En la cara A Leono Cuando este La intenta liberar De su esclavitud Pero hey Tiene razón Luego de un combate Con ella Pumira Se da cuenta Que tiene madera De líder Y decide dejar Su rencor De lado Por ahora Si le ayuda A liberar Al resto De su pueblo Sobreviviente También esclavo Como se ve En el siguiente episodio Todos trabajando En una mina Controlada Por ratones Ja Entendí la referencia Pero esta mina No solo contiene Su pueblo Sino que además El arma más poderosa De Murra Equivalente A la espada Del augurio De Leono Así que los gatitos Se separan En equipos Si Adivinaron En parejitas Si Tigro Encontrarán La espada Mientras que Leono Con Pumira Liberarán A su pueblo Cosa que consiguen Fácilmente Solo que no contaban Que al final del episodio Murra ya los habría Encontrado Teniéndolos ya Completamente Rodeados Mientras Pumira Y Leono Intentan escapar De la emboscada Esta le empieza A tirar indirectas De que aún No lo ha perdonado Y decide No hacerle caso En nada Ya que sus decisiones Solo llevan Todo al desastre No se equivoca Leono para demostrar Que si sabe Tomar decisiones Le cede El porte De la espada A ella Sin embargo Pumira Es capturada Y le quita La espada De Munra Devolviéndole A Munra Aparte De su poder Perdido El decisiones Lo hizo Otra vez Cuando Leono Esta a punto De arrebatarle La espada De la espada A Munra Este le hace Elegir Entre salvar A Pumira O quedarse Con la espada En una referencia Al primer Tobey O al Batman Forever Adivinen que elige Así que Munra Por primera vez En toda la serie Gana Y se lleva Todo Sin embargo Con este acto Tan noble Pumira Por fin Lo perdona Y se empieza A sentir Un poco Atraída Hacia él El siguiente episodio Es otra Sidequest De relleno Pero a nadie Le interesa Todos queremos Saber Como termina La novela Así que Saque las galletitas Para el capítulo 23 Receta Para el desastre Donde Leono Intenta hacerse El lindo Con Pumira Mientras va a buscar Provisiones Como regalarle Una flor Intentando copiarle A su hermano Que si es un galán Sin embargo Pumira Era alérgica A esta Ya eso me sacó Una genuina sonrisa Leono Puedes tomar Alguna decisión Buena en tu vida Me recuerdas a mi También aparece Un Ra En forma de fichas De Godzilla ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero igual Leono se gana Su besito Por rescatar A Pumira De Murra Aunque finalmente La momia Godzilla Es derrotada Por Mothra Eh Huele en ese aroma A cancelación Llegamos a la última historia De esta serie Compuesta por sus dos últimos episodios Lo que yace arriba Los Thundercats Van en la búsqueda De su tercera piedra Usando su nuevo juguetito La Thundernave Dando con una ciudad flotante A vista La cual es habitada Por furros pájaros ¿Quién lo diría? Al mando estaba Folfer El buitre alcalde De esta ciudad Los gatunos Le piden Por favor Cito Si le pueden dar Su piedrecita Pero ellos le dicen Nope A menos que les ganen En una carrera de aviones Cosa que hacen Pero aún así No se las dan Cochinos Mal perdedores Así que los gatunos Deciden robarla Pero cuando están A puntito De lograrlo El buitre Les menciona Que no pueden Ya que esta piedra De la tecnología Es la que mantiene Toda la ciudad A flote ¿Y por qué no dijeron eso Desde un principio? ¿Para rellenar? Leona se rehúsa A tomar la piedra Por fin una buena decisión Pero Pumira Se rehúsa A aceptar Así que intenta Sacar la piedra Condenando a millones De pájaros A la Bueno Aunque también Podrían volar Sin embargo Ella tampoco pensaba Que tal vez Solo tal vez Podría haber algún sistema De seguridad activo Por culpa de esto Todos los gatos Son tirados A la basura De la ciudad Mandándolos Al vacío O sea Son pájaros Y tiran su basura A la gente Que va pasando Por debajo Pero mira Esa referencia Por suerte Tigiro Andaba en su avión Y logra rescatarlos Justo cuando también Llega Munra Y les ofrece A los pajarracos Unirse a él Para eliminar A los Thundercats Cosa que divide A los pajarracos Parte de sus tropas Va con los gatos Para derrotar a Munra Y otros se quedan Con el buitre Que obviamente Se quedará con Munra Para ayudar A sus amigos Los pequeños Felino y Felina Deciden ir A pedirle ayuda A todos los pueblos Y animales Que ayudaron En las sidequests Anteriores Pero al parecer Nadie responde No puedo adivinar Que va a suceder Al final Mientras tanto Murri y Leono Inician su pelea final En donde los dos Batallan por conseguir La piedra de la tecnología La cual Sale despedida Haciendo que la ciudad Comience a caer En un tiralla floja Por conseguir El preciado tesoro Por suerte Para Leono La piedra cae En manos de Kubira Quien se le entrega A Oh Pero que Plot twist Todo este tiempo Había sido sirviente De Munra Ya que Él la revivió Porque sabía Que le guardaba Un gran rencor A Leono Por abandonar A su pueblo La nave tenía un sistema de aterrizaje de emergencia. Por si alguien le robaba la piedra de la tecnología. Por lo que logran aterrizar la ciudad más o menos bien. Leona se encuentra llorando viendo el atardecer. Porque una vez más una mala decisión suya. En este caso confiar en Pumira. A vuelta a destrozar todo un reino. Usted no aprende Simba. Sin embargo la pequeña felina intenta levantarle el ánimo. Al mostrarle lo que había logrado. Sus malas decisiones. Unir a todos los animales. De distintos reinos bajo una misma causa. Con solo una piedra por encontrar. Leona levanta su espada. Como símbolo de liderazgo y esperanza. Para adentrarse en su última aventura. Encontrar la última piedra para derrotar a Munra. En su última temporada. Cosa que nunca sucedió. Bueno la moraleja de esta historia. Es que para lograr tus metas. Tienes que tomar un montón de decisiones nefastas. ¿Pero qué? Si te ha gustado este video. Me encantaría muchísimo que me dejases un me gusta. Y te suscribas con campanita y todo. Para que sepas cuando suba otro video. También puedes dejarme un comentario. Para contarme de que otra serie te gustaría que hablase. En este canal hermoso. Sígueme en mis redes sociales. Abajo en descripción y en el comentario fijado. Sobre todo en donde vemos los monos en directo. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!